por escucharnos estamos en vivo en alofoque.fm para el mundo entero y en las redes sociales esto es el open mic hoy con quien andamos con el capitán blue perry que no te duele tu mamá porque él agarró el show y se lo metió en un bolsillo el open soki somos colegas somos todos open mic en esta vida y en la otra pero el soki es parte de este espacio quítate tranquilo un momentico porque vamos a recibir el invitado del momento el humor tiene muchos colores hay humor negro y humor colorado pero el invitado tiene todos los colores todo todito todos nos metemos en el mundo de alco iris hoy con javis el de los colores bienvenido hola javis hola cómo estás yo estoy bien mi amor bienvenido bien a ti siempre alegre y siempre contento de santiago los dos tienen historias ustedes tienen historias nos conocemos de atrás y nos llevamos de atrás y gracias por invitarme a este programa open bar aquí no hay bebida aquí no hay bebida no hemos conseguido ese patrocinio todavía nosotros lo que queremos saber aquí que no tú no hable un chin de los colores que tú representas cuáles son los colores específicamente bueno en verdad cuando yo represento los colores es un espacio de uno tú tienes que desconectarte del exterior del exterior y cómo no se desconecta el interior y en el interior es un espacio tuyo libre de tu elegir lo que te gusta y hacer lo que te gusta y elegir los colores que a ti te gustan sin importar el sexo o sea que esto te trata del penetro del roce con el socio eso es completo eso es completo eso es para mi mundo junto con el amigo como junto con el capitán como tú llegas a ese mundo está muy bien de verbo no te hagas duda capitán que tú eres de los míos que te daría miedo meterte en el mundo de colores de javis no porque yo vivo en un mundo de colores también lo que pasa que los colores míos son diferentes cuáles son los colores tuyo la real está claro sí y yo también porque sabe lo que busca y sabe lo que quiere igual que yo y tú sabes lo que tú quieres brillar no me creo que tú eres lindo mírate en un espejo pero tú dijiste que el interior yo estaba viajando contigo y tú me acabas de sacar del mundo del alcohírio ahora mismo no acabas de juzgar por su exterior de color tú me llevas yo no puedo ir solo no no puedo ir solo bueno tú puedes ir pero es que no dejan de entrar en entrada quizá es que tú tengas decisiones es como el que va para carayego tú puedes llegar pero llegas solo lo que pasa ahora yo voy a decir algo a ustedes dale vamos a ver la mala influencia no existe cada quien sabe lo que hace tú conoces a pio y lo que es jabón también tú ves tú y tú eres popi oh ok wow qué descubrimiento y yo que soy Sherlock te queda corto lo que pasa es que tú eres de todo terreno igual que yo de todo terreno como así igual que lo llevas específicate pero mira si tú supieras Javi es que yo lo veo a ustedes muy diferente porque yo veo al Zoki yo veo bueno yo veo al Zoki el Zoki es una personalidad pero yo te veo a ti y es como ve si Balny fuera un agente como suavecito como cariñoso cariñoso y seguro no dejaría a mi hijo contigo lo que pasa es que yo yo tengo paciencia para todo si si y tengo mi espacio para todo pero yo te quiero llevar también tú no vas a hablar del espacio y qué es lo que pasa con el espacio cuida a Tronauta cuida a Tronauta en el espacio hay muchas cosas pero tú lo quieres saber y tú dijiste que tienes que llevarlo a él al espacio para que él es feo pero fuera no no él puede ir pero yo no consigo lo que hay y le gusta que es que me gusta que es que la venta de ellos pesa la mía jajajaja pero en este espacio no hay ¿cómo que funciona ese espacio? yo pensaba que todo el mundo era igual funciona yo pensaba que todo el mundo era igual yo soy feo soy feo aquí y feo allá ¿sabes lo que pasa? es que es un mundo arcoíris y recuerda que el negro no es un color cuando está nublado cuando está nublado ¿qué pasa? javi javi ¿qué es el negro? el negro no eso vamos de física ahorita de que es el negro para que ustedes sepan que es el negro es la ausencia de color es el negro la ausencia de color la ausencia de color ¿qué te pone triste a ti? porque yo siempre tienes los dientes afuera y tú siempre estás contento ¿qué te pone triste a ti? no a mí nada me pone triste porque yo he sido fuerte en el destino y he sabido tomar decisiones y romo también y romo también y romo porque mira que es lo que pasa de lo bueno yo lo disfruto y de lo malo yo aprendo y el romo blanco es bueno en este caso ¿qué sería algo malo? ¿qué sería algo malo de que tú aprendas? ¿cuál sería una lección de que tú aprendas? ¿del COVID? ¿qué te permite del COVID? no, que me pegue en cuernos ¿qué tú sabes? esos son de las partes que más duelen ¿qué te han pegado a cuernos? ¿qué te han pegado a cuernos? claro que sin pila wow es verdad y como usted siempre es porque te pega a un cuerno oye, eso duele ¿tú te has casado? ¿eh? no, pero he convivido pero está en el espacio ¿eh? ¿aló? tú, tú claro, eso lo sabes tú tú, ahora yo creo que hay aquí dos o tres que me están mirando con una mirada asesina que quieren irse para el espacio menciónalo, menciónalo yo estoy claro ¿eh? ¿soqui tiene lente? ¿cómo tú lo sabes que él está mirando? él lo siente Miguel se lo ha cogido contigo no sale el pleito conmigo el pleito sale porque tú no me estás dando la mirada asesina eso es, mira en la universidad de Horvall ya de todo el tiempo ¿de dónde? de Horvall de Horvall Horvall esa es la universidad ya es la mejor del mundo han declarado que es blanco y negro en la vuelta en esta vida y en la otra Blueberry no es Horvall es Haiba Blueberry ¿dónde está el mundo de colores? ¿es un mundo imaginario en tu mente? no, no, no ¿es una discoteca? ¿es tu habitación? no, no, no mira que es lo que pasa el mundo de colores todo depende de ti y como tú lo elijas wow en el caso mío el mundo de colores a mí me gusta la mujer es lesbiana yo tengo mi espacio ahora bien ese espacio espérate, espérate es que tiene que ser lesbiana vamos por parte es que tú tienes que darle como tres pasos para atrás espérate déjame que yo influya en ese sentido influye no, influye, influye exacto en el caso mío a mí me gusta hacer mi party en piscina llamar par de mujeres malas ok ¿qué tú consideras una mujer mala? yo juraba que este espacio era más meditativo una mujer provocativa que sabe lo que quiere y sabe lo que busca y no importa que ella está clara del destino de uno y yo de ella wow, qué rico o sea, Javi a ti te gustan las mujeres finalmente te gustan las mujeres porque estamos confundidos las mujeres te gustan a mí me gustan las mujeres que yo tengo tentaciones sí pero ustedes también la tienen no, yo no tengo tentación tentación ¿cuál es tu tentación? específica y habla como un hombre si lo eres tú sabes que tú andes en la calle y nosotros andamos en la calle y tengamos tentaciones de que nos ofrezcan a veces uno está medio corto ¿qué te ofrecieron, Javi? ¿cuánto? ¿qué te ofrecieron? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué eres soppy? ¿cuánto por soppy? ¿cuánto por soppy? sí, claro Javi, de los que están aquí ¿a cuáles te gustaría te llevar a tu mundo del alcohíris? ¿de todos los que están aquí? ¿con cuál tú permutarías? yo siento que estamos en el inicio de la formación de un culto ¿a todos juntos? claro, para hacer el sancocho tú tienes real espacio es un moro que tú vas a hacer ¿no? ¿un sancocho? bueno, fíralo como tú quieras lo importante nosotros es ese momento ese 30 segundos ¡ay! 30 segundos del mundo del alcohíris ¿y eso es lo que el mundo del alcohíris dura 30 segundos? no, dura más pero todo para mí dura pero nosotros no es un mundo precoz es un mundo precoz es un mundo precoz pero es que son dos stories que tú tiras lo bueno que tú lo disfrutas porque tú lo disfrutas porque tú lo disfrutas porque yo tú vas a ti una cosa yo lo disfruto porque para yo quedarme con las ganas mejor me quedo con las culpas y con placidez ¡ay! ¡qué rico! ¡ay! y yo sé que a ti te gusta soppy bueno, ya tú sabes ay, soppy no hay que ser destino quizás en este video o en la otra nadie sabe nos vamos para el mundo de colores soppy a mí me gusta a mí me gusta lo tuyo porque tú eres de guerra me gusta tu flow así suelto de guerra y óyeme tú eres de lo mío ya bienvenida al club pero no al espacio te va a ir al espacio un ritual pero no al espacio tranquilo bienvenida al club no porque yo tengo problemas lo que a ti te gusta hoy es de los colores si te gusta el verde el marrón o el amarillo lo que sea a mí no me importa tranquilo que tú tienes tu tono y yo el mío y nos vamos a llevar bien porque tú sabes cómo es bienvenido al espacio ¡el espacial! Javi, Javi, Javi ok, ok vamos a un ejemplo vamos a un ejemplo si tuviéramos que introducir al Zoki en el mundo de colores ¿cuál es la iniciación? ¿cuál es el primer ritual? ¿cómo lo lleva a alguien al mundo de colores? el primer ritual me lo lleva para una discoteca ¿cuál discoteca por ejemplo? una que te guste a ti ¿qué se hace ahí? una discoteca que él se sienta bien porque el sol sale para todo tiene que haber pila de café pero va a ser de noche pero va a ser de noche para yo sentirme bien en esa discoteca es de noche el sol sale para todo pero ese día es de noche exacto, exacto exacto y no y una vez le digo yo Sofi ya que estamos Sofi Sofi en su mundo se llama Sofi ya lo cambió ya lo estamos involucrados el mundo de Sofi ya él es Sofi estamos en los colores estamos en los colores claro lo cambió el sexo ya no, no me cambió no sueltes a lo que era ¡gírese a Sofi! ¿qué pasa? sigue Sofi ya no porque estamos ahí le digo yo Sofi hay que buscar ese pai de malo Sofi Toqui Sofi Sofi está bien ya tú sabes ahora Toqui es Sofi con ese ya Tato dale como tú digas ya es Toqui dale es Toqui dale me lo llevo para la discoteca y le digo óyeme ya estamos en bebida ya ok dime te gusta esto yo le propongo y ahí él decide ¿tú quieres dos malas para ti? yo cojo dos para mí si él quiere una también ahora comunista si él quiere hacer algo diferente pues tú estás dando demasiada vuelta a la pelota ¿qué es lo que en realidad te gusta a ti? el vato o la pelota que es lo que pueblo la gente claro ya la gente quiere saber pero ¿y por qué? pero vámonos juntos si nosotros estamos en este reino tú vas a saber ahí está Pío ¿qué es lo que dice? con tantas opciones ¿por qué coge una? lo que tú estás diciendo ya le habló con el loco mío no pero le estás dando a ti ahora yo sé tú estás muy calladito y yo sé que los calladitos son muy peligrosos eso es verdad son armas de doble filo armas de doble filo patean para los dos lados ¿verdad? sí tú has salido por el mundo de cohesos como popis me encanta la unión de metáfora armas de doble filo que no porque los popis son mayormente son los que proponen ¿cómo así que proponen? sí porque ellos son los que le dan la iniciativa lo que tientan los desacatados son los popis los desacatados y también para llevar a la gente al mundo de perdición para que lo sepa en el mundo del perverso y la perversa la perversa ella bien también hay pilas de colores en el mundo urbano lo que pasa es que seguían más no, no, no seguían pero ellos fueron los que iniciaron la popada entonces la popada la popada porque llevó la real delincuencia Javi tú como maestro como maestro de los colores ¿cuál es el color más peligroso? uff el color más peligroso que tú dices yo veo ese color hay problema hay bobo cuántico el color más peligroso es el rojo el rojo ¿y por qué? porque el rojo te conlleva al amor y a tú entregarte entero y más allá del extremo casos de la vida real wow pero muy profundo Javi Javi hasta que tú llegaste en la escuela porque noto cierto nivel de profundidad ¿tú eres buzo o tú llegaste lejos en la escuela? bueno tío yo creo que te llegaste una cosa yo soy buzo es verdad buzo de tu corazón Javi una pregunta cuando tú te bañas ¿con qué tú te lavas? ¿a mí? bueno yo me baño con jabón el emisor me pongo en el emisor para mis partes siempre estén el emisor es muy refrescante claro claro y eso me da un calofrío un calofrío yo lo gozo el emisor sale para todos ay sí eso es una parte ya pisar eso tú te va a un tal emisor y después te abre como una jaiva frente al abanico ay sí me imagino se le va el calor a uno pero Pío tú como que lo conoces bien a él Pío somos de Santiago tú y el Pío en los arcoíris en el espacio ¿eh? aló se le fue la señal se le fue la señal habla claro que Pío está aquí habla claro que Pío está aquí él no se ha ido yo quiero decir una cosa ya que estamos aquí en el momento ok y disfrutando la existencia como siempre ya me gustaría hay confianza en confianza me gustaría hacer algo cálgate un gilesazo y cálgalo ¿qué te gustaría hacer con nosotros? lo que él quiera hacer porque quizás el te culo de lo que era pues sea legal así con el marco así con el marco sorpréndenos Javi que sea legal Javi por favor si te ven cuera avísalo legal tú sabes que es tu emisora me gustaría que ya ellos cada uno de ellos ya ellos están declarando ok y están especificando el sexo que les gusta ok ok ya él me declaró sí que él tiene tentaciones sí igual que yo y él poco no 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 eso es la palabra que tú pusiste en este show yo nunca he dicho que he tenido tentaciones no dijiste eso claro que sí a postura del contrario déjalo 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 continúa ¿eh? continúa ¿para dónde tú no quieres llevar? y no olvídate de eso ya Pío es de lo mío ya declaramos son de Santiago tienen conexión en el espacio no hay ninguna conexión de Santiago no hable de eso pío el espacio después del peaje lo que está a la vista no necesita pejuelo para hacer miedo ¿por qué te resistes Sofie? yo lo que quiero normal porque tú lo quieres hacer cool normal que todo el mundo entre al arco iris pero hay gente que no le gusta el arco iris gente que sí le gusta el arco iris sin discriminar no no todo el mundo puede entrar no hay que ser el arco iris para entrar eso es lo que yo voy a decir tú puedes entrar y salir en esta vida y en la otra tú estás todo claro la buena vibra la energía y la gente se cura con eso pero Javi di que tú quieras ser con nosotros yo me quedo intrigado claro no quiero saber él te dio salud él te ha intrigado él quiere conocer los colores y el del negro no pues yo te voy a llevar para mi camino un color a cada uno un color a cada uno cuál es él cuál es él y qué significa no 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 a mí me gustaría que ustedes vayan conmigo ok todos ya porque parece que el mundo del curioso eso suena como invitación de DJ Sam ya que la ponga en el estudio Javis Manson es esta vaina Javis ¿qué tú estudiaste? mira yo soy bachiller y después llegué a la universidad pero cuando iba en la trayectoria en la universidad yo me torcí me fui para el mundo de la perdición cuando iba al camino de la universidad dijiste por un popi encontré un popi en el camino que lo llevó que tú estudiabas ¿qué te llevó? ¿qué tuviste? que dijiste la universidad no es mi lugar no no sino que me vi en una situación apretada ¿cuál? y tuve que dejar la tentación ¿qué sustenta el arco iris? ¿de qué tú te sustentas? tú y tu familia para vivir en ese arco iris feliz que tú vives no yo gracias a Dios yo todo el tiempo he trabajado ¿son políticos tus padres? humildemente no ¿qué tú haces? que tú desenvuelves en mi casa hay negocio ¿negocio de qué? de bebida y siempre bebido claro ah pero y tú le controles la calidad me imagino o sea que tú lo que haces es que tú canta la bebida espérate y queda en la Franza con carrera yo soy malpiolo también ¿y es tu trabajo? ¿y es tu trabajo de malpiolo? ¿qué es ser malpiolo? por favor a los radio oyentes que es malpiolo pío sabe porque pío y tú también pero hay gente que no sabe que es un malpiolo no pero deja que deja que lo cuente para la gente de radio que no ¿qué es un malpiolo es Javi? bueno un malpiolo quiere decir que si tú llegas y estás como triste por ejemplo en mi negocio y tú vas y yo te digo mire se está viviendo el país de esa fría y yo digo dígame ¿cómo está usted? ah bien estoy me siento y digo yo y si hay mujeres muchas mujeres me dicen a mí óyeme yo estoy a tu disposición así que ya tú sabes mira a ver si hay un cliente yo le hago un bien común yo le digo hay tipos mira darte una vuelta mira ¿te gusta aquella? coño se ve bien mándale una cervecita y por ahí yo me voy y lo conecto le digo ¿tú quieres hablar con ella? sí yo voy a la busco la pongo a hablar mira ahí es de lo bien te pongo adelante y ya Javi y como es en el negocio de tu familia tú dices mándale una cerveza y ahí tú estás ganando con la cerveza que estás mandando es un negocio redondo que gana por todos los lados ahí gana a tu funda y como recibe la paga pero como recibe la paga ¿cómo tú recibes tu paga? no yo me a mí me gusta hacerlo por amor porque me gusta yo estoy claro que por amor entonces ¿qué sucede? yo en vez de a los clientes salen de ellos regalarme algo y me regalan más de la cuenta ¿cuánto es lo máximo que te ha dado un maipiolero? yo nunca había visto un print freelancer no sé un maipiolero me han dado lo máximo dos mil dos mil pesos y sin encuerate como es dos mil si la típata buena ¿qué significa mi? M-I-H es mi mi dos mil entonces tú eres maipiolo por vocación maipiolo por vocación sí porque me gusta maipiolo artístico y tú no dices en ningún momento de que bueno mire usted se llevó a la mujer ella se va con usted pero yo también puedo ir si ustedes quieren no he tenido nos vamos todos al mundo del arco iris porque tú sabes ahora si ella si ella lo pide hacer un trío Javi no hay que ver hay que ver pero si son dos mujeres para mí yo voy Javi yo creo que veo que tú eres maipiolo como que tú unes la pareja ¿tú crees que tú darías para tú unir de nuevo a la Rose con su expareja? ¿tú crees que si tú estás en contacto con los dos tú puedes ponerlo a que se juntan de nuevo? yo soy como Cupido claro que sí tú lo juntas de nuevo tengo una pregunta para ti muy interesante ya que tú has vivido el mundo del arco iris y en el arco iris pasan pilas de bobos pasan carcercitas y vayanitas ¿tú has estado preso alguna vez? claro que sí con orgullo cuéntale esa experiencia ahí estando preso ya que tú eres del mundo del arco iris ahí saco de colores en esa experiencia cuando me metieron preso fue un pequeño inconveniente que hubo ¿qué pasó? claro, claro nunca un gran inconveniente entonces me llevaron preso ¿pero por qué te llevan preso? ¿qué hiciste? no, pues yo estaba trabajando ¿en qué? en el negocio allá maipiolando entonces yo inocentemente me dice el policía ¡preso! ¿usted se no? por cuero no, no yo no dije nada pues vámonos yo me monté la guagua y llamé a los amigos míos yo digo llámame a fulano que me saque con esa vocecita y todo el mundo burlando eso fue el destacamento no, pues yo en la guagua cuando me llevaron cuando me entraron para... para el mundo de los barrotes ay, ay, ay oye, me querían de huesai ¿cómo que querían de huesai? ¿qué día no hicieron? ¿qué día no hicieron? ¿qué día no hicieron? ¿y eso? ¿vieron esa carnita y dijeron? no, y entonces tú sabes yo estaba alegre ese día ¿cómo alegre? y después se me metió una tristeza ¿se te metió una tristeza? ¿y ellos querían que...? no, ellos me desnudaron entero uf pero espérate tú estabas alegre y te metieron una tristeza sí, porque después que me agarraron preso yo me puse claro, nadie está feliz estás preso lo metieron preso lo metieron preso ¿y qué pasó allá adentro? ay, estupido yo me fajé con el probó a la trompa limpia compadre eso parecía un perro y gato pero después vinieron siete oye, me masacran mierda que fuerte y de ahí toda la gente tú eres así como tú eres ahora yo quería hacer un chiste por lo que estoy a eso óyeme y me agarraron entre cinco aquí y cinco allí y me desnudaron enterito ¿y para qué te desnudaron? ¿cuál era la meta de eso? ¿qué pasó para eso? ¿quítate la ropa? ¿quién sabe cuál era la meta de ellos? cruzame dame la puñala guau puñala de carne pero ¿cuál? ¿qué tipo de puñalas? puñalas de carne señor, él lo va a decir espérate pero no pasó, ¿verdad? no pasó, gracias ok, me alegra porque esto se iba a poner muy oscuro muy rápido no pasó lo traspasó como el choque yo que confiesa descaro eh, mira me salvé de tablita esto se iba a poner fuerte muy rápido ¿qué los detuvo? si ellos te agarran cinco de un lado cinco de otro te quitan la ropa ¿qué los detuvo? no, ellos así me pisaron las manos así me sobajaron pero ¿y por qué tú lo dices como con tanta emoción? ¿cómo que te gustó? tú ya te estabas triste y ahora te lo sobaron y me sobaron está recordando está recordando Javis te pusiste rojito Javis no, yo me puse estos colores ahí comenzó el mundo del arco iris ahí comenzó el mundo del arco iris vámonos con las líneas para que la gente por favor porque yo siento que estamos como compartiendo un trauma trauma y yo dije loco 809 566-9393 estamos con Javis en este momento aquí en el open mic vamos a tomar las llamadas a ver que la gente le quiere consulta con Javi a ver que color para que tú le digas a la gente que color como tú lo escuchas que color son el open mic buenas buenas tardes está la vista no necesita espejuelo claro que sí porque eso es un espacio de uno quería brillar y lo brillaron yo no sé no porque él dijo oye lo que él dijo lo que está a la vista no existe espejuelo o sea que la verdad está confirmada con el pío está todo manito todo frío gracias lo dijiste al final el open mic buenas buenas un mareo así estamos con Javis y el open mic dale oye Javi dime a ver tú puedes recordarte puñalada de carne a ti no porque yo sé que yo le gusto a mucha gente principalmente a los pájaros y a lo que le gusta el mismo sexo porque yo lo sé eso yo no tengo duda no pero no te exprese así porque es el mundo del arcohíris y tú sabes claro cada quien tiene cada quien tiene su público y gusta pero él está esperando la respuesta si si Javi no lo marea dale dale la puñalada de carne no porque de lo que él dijo la puñalada él sabe ya acepta sí o no la puñalada de carne claro que no que se cuide no aceptó manito hablamos de la otra vida micrófono abierto buenas buenas oye una pregunta hay gente que entra al mundo de colores usando harina para la nariz como tú lo quieras tú es selección múltiple la entrada open que no que no que no que dale dile algo a Javi saludo yo quiero que él me hable que quien es el tío Nicolás te hable Eduardo quien es el tío Nicolás quien es el tío Nicolás él es medio rabioso Javi él no es de ahí él duda de mi sexualidad solamente él solamente él ¿y por qué? él solo bárbaro ¿cuántas personas de tu familia dudan de tu sexualidad? en verdad hay muchos que dudan mejor dicho ¿cuáles creen entonces? pues mi forma de ser ¿cuáles no dudan? porque una vez yo tenía una novia y ella se llevaba muy bien conmigo y todo y una vez me presentó a sus amigas y las amigas le dijeron tu novio es medio raro medio eso no se sabe si es macho o es hembra ella es raro a él le gusta a él le gusta no pues yo te hacía así mismo ahora mismo yo te hacía así mismo ¿y qué pasó? yo no sé si tú eres blanco o negro por eso te hicimos el arco iris pero ¿y por qué? si a mí me gustan las mujeres y las acciones hablan por sí solas y la trayectoria pero lesbiana te gusta más que todos nosotros juntos con esa cotona que él tiene con esa cotona ahorita estaba de que mira a ti nadie te ha tratado bien ahora muchacha aquí estaba de que mira ahora yo lo que quiero es aprovechar el tiempo con ustedes porque el tiempo es oro dale dale vamos a tomar una cuanta llamada más para que tú al final nos dé un consejo a cada uno ¿te parece? ok ok el open mic buenas buenas estamos con Javis y el Soki sí Javi dime yo creo que tú tienes los sentimientos como conmigo pilla tan ciego porque tú te escuchas de más para allá que de más para acá chua óyeme tú puedes tirarlo como tú quieras yo estoy seguro de mí mismo de todas las cosas que yo hago y yo no vivo para la gente yo vivo para mí en el mundo un aplauso para ti acuérdate gilesazo de alcohíri gilesazo de alcohíri uy o sea mira mira por dónde vamos eso es otro tichel ya ¿cómo es ese tichel? gilesazo de alcohíri uy el open mic buenas dando la nota gilesazo de alcohíri gilesazo de alcohíri dale que estamos con mister albe aquí el señor del alcohíri oye el mundo del alcohíri pregúntale que el título urbano ha llevado para su mundo repíteme la pregunta que altito urbano tú ha llevado al alcohíri que altito urbano tú ha llevado aparte de suki bueno tú quieres que te darte una cosa la mayoría de artistas urbanos están todos en el arcohíris están toditos porque es que estamos en el mundo tú tienes que tener pruebas y decir eso porque si está en el mundo del arcohíris o sea que se está hablando del rebalón y de pila de vaina de juidero el problema es que estamos en la noche donde todo existe o sea que el arcohíris es de noche el arcohíri de noche que sale el arcohíris está a todas horas ok porque está dentro está dentro de ti si tú eres tu propio pero no la pregunta del caballero fue cuál artista usted ha llevado al mundo del arcohíris nombre y punto no cuál está que tú lo has llevado no a mí me gusta llevármelo a todos pero cuál tú te has llevado no 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 hay ninguno no hay ninguno todavía no hay ninguno pero hay uno que va a caer Javis un consejo para cada uno empieza por el que tú quieras bueno el consejo es que yo le doy pero individual pío fulano no no yo se lo voy a dar a todos ah genérico ah te quieres salir bien eso rápido no no tiene que ser negociado Javi es que queremos agarra con chocolate con oreo y después con el loco claro que le dé que le dé uno a uno es que no aplica en un filita están esperando Javi que tú le dé voy a comenzar yo sabía por el monito el monito chimpancé bueno tú iba bien Javi Javi tú iba bien hablaste porque Javi en el 2022 eso tú lo dices y te lo celebramos lo dice Pío y Elía crucificado en el diario el libro de mañana Javi eso suena como el monito el monito chimpancé dale él tiene un orgullo sí de negro dentro de él y lo que está acabando con él el orgullo el vicio y se me olvidó la otra cosa él tiene que dejar eso yo arrastro un orgullo yo arrastro un orgullo deja el vicio yo te voy a decir a ti una cosa ahora que estás declarando ellos los 6 bájate de esa nube tú tienes que ser humilde sencillo para que te quieran porque que no te creas tú que tú eres lindo tú no eres un peluche tú no me quieres ni un muñeco tú no me quieres es verdad tú iba echando vaina que yo iba viajando a Colombia es verdad tú lo habíamos dicho tú lo habíamos dicho mira tengo que bajarle sal de ahí que te pongo una flecha ahí hay bobo en verdad Javi continúa entonces con Elías con el popi el popi el popi es un tipo que se sabe comportar es bien pero al popi le falta más guerra hay que darle guerra no créeme créeme que sí hay que darle guerra sí sí él vive en bonito Ivana pero ellos ellos humildes pero como que como que tiene miedo a las cosas popi tú tienes que ser más suelto más seguro y más de guerra tú eres un hombre que gusta y tiene tu estilo y tiene tu arte lo único que te falta a ti es más más bujía más granalina bujía más granalina 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 más que te falta más granalina es para que sea un hombre es para que sea un hombre por él vamos bien dale entonces dale Javi sigue con los consejos me gusta lo de él el stocking el stocking ya por fin lo cogiste duro me gusta lo de él ¿sabe por qué? porque él es igual que yo de todo terreno y sabe manejarse y es un tipo de guerra todo terreno exacto y no solamente eso que él se adapta al sistema que está el camaleón oye eso el camaleón él tiene razón porque hay que adaptarse a los sistemas lo que si no te adapta te adaptan a la mala y olvídate nada más que saberse comportar y tú verás me gusta lo de él ¿sabe por qué? porque he aprendido a volar con la humildad y con la sencillez no porque eso es esto me gustó lo de él tú me entiendes la sencillez de él vamos a poner Pío que dice un psicópata de que vamos a seguir ay Pío que rico el Pío Pío dímelo Javi tú eres muy buena persona tú lo conoces de verdad y cualquier cosa que lo único que tuviera demasiado buen corazón muy bueno pero tú tienes que ser malo Pío oye Pío tienes que ir a menos tú vas demasiado sí para que las mujeres te quieran tienes que ser malo muy bueno no jala moño ni nada y otras cosas juegan con sus sentimientos es verdad tiene razón el Pío no da nalgas yo soy una víctima de las mujeres yo te voy a darte una cosa el Pío no es malo no porque Pío mejor hace un bien porque tú crees que te darte una cosa del hombre bueno abusan y del malo se quejan ahí me encanta abusaron de ti Pío abusaron de ti estoy confundido pero me gustó como 15 galletitas de vaina china y cuál es la resolución de Pío porque tú tú sabes cuál es la resolución para que él sea una mejor que es lo que él debe hacer no ya Pío va a tomar decisiones de aquí en adelante su destino va a cambiar a ti a mí nos falta bujía y granolina cualquier cosa tú le doy un consejo allá en Santiago ya que ustedes son de allá juntos ven Pío párate el consejo que te debo de allá Javis y Stalin claro como el líder de la cabrilla conmigo finalmente Javis lúcete pa cerrar piensa bien Javis no tú eres un flaco lindo a qué te dicen el flaco de oro tú no te ayudas tú no te ayudas oye el flaco de oro Javis pero tú tiras para fallar no yo no tiro para fallar flaco tú tienes show mañana sí en Comedy Club de Santiago de Santiago y habrá muchas sorpresas y Celestina y si va a acabar Celestina aplausos señores para Javis muy duro el Javis el hombre de los arcoíris y de saso mañana está en el Comedy Santiago busquen entradas en tics.deo ¿cierto? Javi dile adiós a la gente a todo el público le quiero dar un consejo yo a nada me acostumo para que nada me haga falta y no solamente eso que nadie es dueño de nadie y tú elige en los brazos que tú quieras estar simplemente uno lo que tiene que saber buscar a alguien que tú tengas confianza con ella y en ti y de estar seguro de lo que tú tienes en tus manos es un tiktok estás copiando tú es un libro y no solamente y no solamente eso Javis tiembla loco que lo que tú tienes en tus manos tú tienes que valorarlo Javis no cuando tú lo pierdes cuando lo tengas en la mano es que hay que valorarlo ya lo saben este fue el Javis un aplauso gracias Javis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!